Hola que tal amigos, amigas, como están? Les saluda Geli Kona desde este espacio informativo La Forma es Fondo. Presidentes municipales del Partido Acción Nacional van a exigir más recurso al presidente López Obrador. Según ellos necesitan más dinero para los ciudadanos, pero resulta que no son nada austeros. Se gastan más de la mitad de su presupuesto en pagarle a sus cuates. Hola que tal amigos, amigas, como están? Pues resulta que el presidente López Obrador hoy hizo un llamado a estos presidentes que exigen más dinero y les dijo que si quieren les pasa la fórmula que están aplicando a nivel federal que consiste en aplicar la austeridad republicana que estos presidentes municipales decidan bajarse el sueldo, que le bajen el sueldo a sus regidores, a sus funcionarios, que no hagan gastos superfluos como el traer carro de lujo, gastos como comidas que generalmente hacen estos funcionarios, comidas muy caras, en restaurantes muy caros, que no hagan viajes al extranjero y con esta fórmula seguramente les va a alcanzar y hasta les va a sobrar. Veamos como se los dijo el presidente López Obrador. Yo les también recomendaría que si ellos quieren tener más presupuesto que lleven a cabo y en eso sí les ayudamos, les damos la fórmula de cómo ahorrar, bajar los sueldos de los altos funcionarios públicos, cuánto ganan los presidentes municipales, cuánto ganan los regidores. Si bajan los gastos, ahorran, si no compran vehículos de lujo, si no viajan constantemente al extranjero, y si evitan la corrupción. Este es el mensaje que les mandó el presidente López Obrador a todos estos presidentes municipales. Si ahorran y evitan la corrupción, les va a alcanzar y hasta les va a sobrar. Y vamos a revisar dos casos en particular, amigos, amigas, todos ustedes tienen un presidente municipal y hagamos un poquito de memoria, pensemos e imaginemos cómo llega un presidente municipal a un evento. Trae carro del año, algunos traen seguridad privada, los funcionarios traen carro del año. Vamos a revisar este caso del gobierno municipal de Chihuahua. Vamos a ver, la presidenta municipal, Maru Campos, estuvo ahí en esta manifestación y según ella está denunciando que fue una de las afectadas por este gas lacrimógeno que lanzaron las personas de seguridad en Palacio Nacional. Buenos días, estamos aquí en Palacio Nacional, en el Zócalo, en la Ciudad de México. Unimos más de 40 alcaldes de distintos municipios, de distintos estados del país, de distintos partidos políticos a solicitar de manera respetuosa una audiencia con el presidente de la República antes de sus acostumbradas mañaneras a las 6 de la mañana. Bueno, desgraciadamente lo que tuvimos de respuesta fue un no, fueron empupones, fue que se nos cerrasen las puertas. Y bueno, pues a una servidora, a la alcaldesa de Pachuca, al diputado federal Miguel Rix, al alcalde de Huisquiducca del Estado de México, Rique Vargas, al alcalde de Querétaro, Luis Nava, nos aventaron gases, pimienta y nos sacaron de la puerta cuando estábamos necesitando una audiencia de forma respetuosa porque estamos defendiendo los recursos de los municipios, recursos que han sido disminuidos a través de la ley de ingresos, del presupuesto de ingresos, y lo que le hemos pedido al gobierno federal. No nos den más, pero no nos quiten. Y nos han estado quitando recursos para seguridad pública, para extensos infantiles, para comedores y, por supuesto, para obra pública. Sin municipios, señor presidente, no hay nación. Responsabilidad, por favor. Ante esto, esos argumentos que da Maru Campos, presidenta municipal de Chihuahua, hay dos cosas que hay que aclarar y que dijo el presidente hoy en la mañanera. Número uno, no es el lugar correcto para ir a exigir recursos. Los únicos facultados para aprobar el presupuesto de ingresos de la federación es el Congreso. Se equivocaron del lugar. Y número dos, Maru Campos va a pedir más dinero. Y veamos que si entran ustedes, amigos, amigas, a su cuenta, a su cuenta oficial del gobierno de Chihuahua y entran al área donde dice declaración 3 de 3, vemos que está la declaración precisamente de esta presidenta municipal. Vemos aquí María Eugenia Campos Galván, presidenta municipal. ¿Cuánto gana ella? Aquí reportó remuneración neta anual del declarante por cargos públicos, un millón doscientos setenta y seis mil pesos. Una presidenta municipal que al año gana un millón doscientos setenta y seis mil pesos. Esto implica en promedio cien mil pesos al mes está ganando esta presidenta municipal y aún así quiere más dinero, según ella. El presidente López Obrador les invitó a que sean austeros y que de esta manera puedan ahorrar. El otro caso que vamos a revisar es de la presidenta municipal de Pachuca, donde también fue a exigir más dinero para el municipio. Veamos aquí, estuvo en la manifestación presente exigiendo recursos. Primero veamos esto. Aquí te vamos a estar esperando hasta que lo reciban aquí en el Palacio Nacional. Les pedimos que podamos aguantar porque esta lucha... Vemos aquí, como les muestro la imagen, es Yoli Tellería, la presidenta municipal de Pachuca. Fue a exigir más recursos, pero vamos a revisar información que está publicada incluso en su portal de gobierno, donde se ve con claridad cuánto gana ella, cuánto gana sus regidores. Además, tienen el lujo de tener asesores para la Asamblea. Bueno, así empieza. Vamos todavía a hacer varias acciones hasta ser escuchados. No hay de otra manera. Lo que venimos a hacer aquí es a defender los intereses, los derechos de la gente a la que gobernamos. Y por eso no podemos dar paso atrás. Les pedimos pues que podamos todavía estar moviendo aquí y a esperar que nos reciban aquí en el Palacio Nacional. Vamos pues a pasarle aquí el micrófono. Vemos que la alcaldesa de Pachuca estuvo presente. Y vamos a revisar información que está justo en la página de gobierno de Pachuca. Vemos aquí cuánto gana cada uno. Vemos aquí el título. La remuneración bruta neta de todos los servidores públicos de esta presidencia. Vamos a revisar algunos. Presidente Municipal Constitucional, Yolanda Tellería Beltrán, gana 68,871 pesos según al mes. Es la remuneración bruta que gana por cada uno de los meses. Vemos aquí el síndico gana 37,000. Los regidores ganan 27,279 al mes. Pareciera que es una cantidad razonable. Sin embargo, cuántas personas con licenciatura, con doctorado no están ganando esta cantidad. Vemos aquí también, imagínense amigos, amigas, los regidores. La Asamblea Municipal requiere de asesores. Vean ustedes aquí si se meten a esta página cuántos asesores con sueldos de 18,701. Esto implica que son sus cuates. Son seguramente gente conocida que está metida e incluso pudieran ser aviadores. Veamos cuántos asesores. Asesor de la Asamblea, 18,701. Asesor Raúl López, 18,701. Nayeli Jazmín, 18,000 pesos. 18,000. Todos estos son asesores que están ganando por estar ahí en la Asamblea. Imagínense, el presidente López Obrador les dijo, pues hay que ser austeros, hay que desinflar un poco la nómina. Incluso, si ustedes se meten al presupuesto de egresos que también está disponible en esta página que ellos mismos tienen, vemos que Pachuca ejerce 874,547 millones. Y ellos mismos ponen una gráfica, como vemos aquí, lo de azul, servicios personales. El presupuesto en que se gasta, el 52% se gasta principalmente en servicios de personal. Incluso aquí está un recuadro donde se ve con claridad en qué se gasta. ¿En qué se gasta este dinero? 451,950 millones en servicios personales. Vean la incongruencia. Van a pedir más dinero, pero en el caso de Pachuca, la mitad de su presupuesto se lo gastan pagándole a su personal. Díganme, amigos, amigas, si es justo. Fueron a pedir más, pero no se dan cuenta que podrían ser austeros. Tendrían que disminuir su nómina, tendrían que disminuir sus gastos y claro que el presupuesto les va a rendir. Vemos aquí esta imagen donde el presidente López Obrador puso la muestra desde el inicio del gobierno. Mostró cuánto iba a ganar estos información de dominio público, pensando en que muchos tomaran su ejemplo. Vemos que estos señores exigen más dinero, pero no quieren renunciar a sus jugosos sueldos, a sus gastos superfluos que tienen los gobiernos. Amigos, amigas, vemos que este asunto lo manejaron como si fueran víctimas los presidentes municipales. Y hay que decir algo que debe ser muy puntual. La mayoría de los que estaban ahí eran pertenecientes al Partido Acción Nacional. Además de que no era el lugar para ir a exigir, para eso está el Congreso, quien es el que aprueba los recursos para los estados. Y a su vez los estados también aprueban recursos para los municipios. Amigos, amigas, es la información. Vemos que estos presidentes municipales en realidad iban a hacer desmanes, iban a hacer todo un show a la mañanera. Eso es lo que querían hacer, ir a generar incertidumbre, a gritarle al presidente, incluso casi casi hasta aventarle un zapato para ver de qué manera reaccionaba. Amigos, amigas, estuvo con ustedes Geli Kona desde este espacio informativo La Forma Es Fondo. Si les gustó este video regálenme un like, ayúdenme a suscribirse, a compartirlo para que más personas se enteren. Muchas gracias por su atención, nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.